Las criaturas normalmente en esta zona nos ponen cosas a la vía, piedra, palos, y bueno, siempre las precauciones se dan, pero esta vez el conductor no la alcanzó a ver y una piedra hizo saltar, o sea, un montículo de piedra hizo saltar el tren y cayó al lado de la vía. ¿Una picardía de chicos? Sí, normalmente son picardías de chicos estas, y en esta zona es común. Pero bueno, no pasó nada, la gente ya está en su domicilio, fue transportada sin ningún problema, el tren apenas saltó la rueda al lado del riel, o sea que ni siquiera hubo deterioro de la máquina. La rueda que está arriba del riel se cae a donde están las piedras y ya no puede seguir más. En referencia a la vía, sabemos que hay una curva importante, ¿no? Y es por eso que el conductor no ve las piedras. Exactamente, o sea, viene despacio, con la precaución. O sea, todos los vehículos, los de carga, este, el de Parqueba Uruguay, siempre esta curva o las curvas grandes las hacen con precaución. Pero bueno, esta vez no alcanzó a ver las piedras tal vez, o no se dio cuenta. Y cuando le era piedra, o sea, cuando mordió la piedra, saltó la rueda y cayó arriba de las piedras. ¿Cuántas personas venían? Aproximadamente 30 personas, o menos. Varios niños, ¿no? Sí, normalmente viene la familia, o sea, el abuelo con los nietos, los padres con los hijos. Normalmente este viaje de la tarde es un viaje para ir a tomar mate a Oro Verde y volver. Por último, ¿ninguna persona herida? No, no, para nada. ¿El chofer? No, bárbaro, bien, todo bien, todo bien. ¿Los pasajeros también, ninguno lesionado? No, ninguno lesionado y ya fueron transportados a sus lugares sin ningún inconveniente.